El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Bienvenidos a 5 minutos de teología, espacio en el que exploraremos diversos temas de la fe cristiana, en esta ocasión el segundo artículo del capítulo 2 de la confesión de fe de Westminster. Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad, bienaventuranza, y es el único todo suficiente en sí mismo y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por él, ni deriva gloria alguna de ellas, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por él, ni deriva gloria de alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre ellas para hacer por medio de ellas, para ellas o sobre ellas, todo lo que a él le plazca. Todas las cosas están abiertas y manifiestas a su vista, su conocimiento es infinito, infalible, independiente de toda criatura, de tal manera que para él nada es contingente o incierto. Él es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras, en todos sus mandamientos. A él son debidos toda adoración, servicio y obediencia que a él le plazca requerir de los ángeles, de los seres humanos y de toda criatura. Los filósofos presocráticos tenían una idea acerca del ser o esencia. Parménides dijo, todo lo que es, es. Para que cualquier cosa en última instancia sea real, debe estar en un estado de ser. Tiene que ser una esencia real. De no ser así, no es más que una ilusión. Heráclito de Éfeso, por su parte, señaló que nada en este mundo es constante, excepto el cambio. Para ilustrar su idea, dijo, todo lo que es, está cambiando. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río porque, aunque aparentemente es el mismo, sus elementos, su cauce, el agua que corre por él ha cambiado. La idea de Heráclito se puede expresar en el término existencia o devenir. Tiempo después, Platón distinguió entre ser y existencia. Para él, nada puede existir a menos que primero participe de alguna forma de ser. Si algo fuera pura existencia, entonces sólo sería algo en potencia, o en otras palabras, sería nada. La palabra existencia proviene de las raíces ex y cisto. Traducido al español significa literalmente estar parado fuera. La idea de existencia es de un estado en que se tiene un pie en el ser y uno en el no ser, lo cual describe perfectamente la condición del ser humano y de toda criatura. Comprender esto es básico para alumbrar nuestro entendimiento sobre el ser de Dios. Como señala la confesión de fe de Westminster, Dios es la fuente de toda existencia, independiente de todas sus criaturas y con dominio sobre todas ellas. Él es pleno y siempre será así. No hay cambio en él ni sombra de variación. A diferencia de un ser existente, Dios es permanente o eterno, lo que significa, en términos filosóficos, que Dios no existe, sino que Dios es. A esta peculiaridad se le conoce como aceidad. Dios es el ser necesario que otorga existencia a todas las criaturas, que somos seres contingentes. Un ser contingente es prescindible, derivado y dependiente. No es nada, pero tampoco es todo, sino que es algo, es existencia. Las sagradas escrituras nos enseñan que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y que le dio dominio sobre todas las criaturas. Esta declaración significa que el hombre como existencia refleja algunos atributos de Dios, pero que no es la fuente de ellos, sino como dice la confesión de fe de Westminster, Dios manifiesta su gloria en nosotros, por nosotros, hacia nosotros y sobre nosotros. De manera que, al igual que Dios es bueno, nosotros podemos reflejar bondad. Al igual que Dios es santo, nosotros podemos reflejar santidad. Y lo mismo con la sabiduría, la paciencia, el amor, la justicia, etcétera. A todos aquellos atributos de Dios que podemos reflejar los llamamos atributos comunicables, lo cual significa que son características del ser de Dios que el hombre puede mostrar en alguna medida, como fue el deseo de Dios nuestro Señor. De esa forma, así como los cielos cuentan la gloria de Dios, el ser humano, por el mero hecho de existir, glorifica a Dios porque refleja su gloria. Sin embargo, existen otra clase de atributos exclusivos del ser o esencia divina, que por naturaleza nos es imposible reflejar en medida alguna, como la inmutabilidad, la infinitud o la eternidad. A esta clase de atributos se los llama atributos incomunicables. Hablar de atributos incomunicables nos hace regresar al término de existencia. Si hemos comprendido que la existencia significa cambio, entenderemos que la inmutabilidad, infinitud o eternidad no pueden reflejarse en nosotros, que somos criaturas que nacemos y morimos, que cambiamos de aspecto, opiniones y que estamos limitados por un cuerpo en el tiempo y el espacio. Si a esta condición le agregamos el problema de la caída y la corrupción de nuestra naturaleza, tendremos una idea del gran desastre que los seres humanos somos en cuanto a imagen de Dios, pues nos hemos convertido en agentes que reflejan una imagen distorsionada. Esto significa que cada vez que mentimos, odiamos, dañamos o hacemos algún mal, estamos atentando contra la imagen de Dios. Dado que fuimos hechos para reflejar la gloria de Dios, pecar equivale a declarar que Dios es malo. A esto, R.S. Sproul lo llama un acto de traición cósmica, pues ¿cómo una criatura dependiente se atreve a calumniar la gloria de quien lo mantiene existiendo? Pero las escrituras nos enseñan que Dios en su misericordia envió a su Hijo unigénito, quien no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y que humillándose a sí mismo, asumió la forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este Hijo es el Verbo Encarnado, el Señor Jesucristo. Las escrituras nos enseñan que Cristo, hecho un hombre como nosotros, nos mostró lo que la gloria de Dios es en la humanidad. Fue un ejemplo impecable de bondad, sabiduría, amor, gracia, misericordia y todo atributo comunicable de Dios en la carne humana. Si hubiera un solo justo en aquella ciudad, ¿aún así la destruirías? No la destruiré por amor a ese justo. Aquel diálogo entre Abraham y Dios refleja precisamente la trascendencia de la encarnación de Cristo. Él fue el único hombre justo, impecable y perfecto. Lo que fue imposible por nosotros, Él lo cumplió. Él redimió a la humanidad. Nos puso el ejemplo de lo que ser hombre es. Y lo más importante, nos reconcilió con Dios, porque la ira de Dios por su imagen distorsionada en el hombre fue satisfecha por el impecable Señor Jesús. ¿Qué te parece? Como criaturas no podemos ser iguales a Dios, pero podemos ser como Él. Cristo nos mostró el camino, solo debemos creer en Él y seguir sus pasos. Por hoy hemos llegado al final de esta cápsula, pero te invito a acompañarme en este recorrido en el que más adelante te mostraré quién es el Cristo y de qué se trata su obra redentora. Mi nombre es Víctor Igualarcón. Hasta la próxima.